Ay no mamá, ¿cuánto le vas a decir? ¿Cuánto le vas a decir que él es mi papi? ¡No, ya no tengo nada que decirle ya! ¡No, no! Y solo me falta acomodar esta silla y ya tendría todo listo ¡Por fin! ¡Miren como tengo de impecable mi casa! Hace tiempo no la ordenaba así de bien, está preciosa Miren la cocina, miren acá la mesita En donde me veo a ver películas, acá me acuesto a ver películas así Bien, bien facherito, me siento aquí Y sí, veo películas todo el día Y ahora que la casa está limpia Y mamá me dijo que podía ver películas todo el día Así que sí señores Madre del pony, Madre del pony Jurassic Park, esta tampoco, Trump tampoco Ay no puede ser Diego Cate interrumpió en mi día de películas, ¿qué hago? ¿Dónde me escondo a que alguien me entierre? A ver ¡Macho, necesito ayuda! ¿Necesita ayuda, Cata? No se preocupen, como un buen macho voy a salir Voy porque soy súper cuacho ¡Allá voy, Cata, Lucia, te voy a la ayuda! ¡No, Juancho! ¿Cata? ¡Mucho, qué? Tengo unos cuantos problemas Ya veo ¡Oye! Tengo hambre, muchísima hambre ¡Ay, pobrecito! ¡Macho, necesito ayuda! Es que tengo muchas tareas que hacer, pero no, no puedo cuidarlo Pero, Cata, Lucia, ¿cómo que no puedes cuidarlo? ¡Me da mucho miedo tener a Catancho aquí! ¿Cómo que te da miedo? ¿Por qué? ¡No es bueno! ¡Yo es bueno! ¡Sí, no es mentira! Siempre que está conmigo me destroza toda la casa ¡Mentira! Si tienes comida, me porto bien Bueno, esta vez le voy a dar mucha comida Pero la vez pasada me robó... Bueno, se comió dos neveras mías Así que me debes una, ¿eh? Vale, pero no le doy nada de azúcar Y ya sabes, cuídalo muy bien Ok, Cata, Lucia, ¿me das algo de dinero? Ya sabes, para invitarlo a algo de comer No sé, un helado No tengo nada de dinero Bueno, está bien Luego te lo traigo, ¿eh? Ok ¡Adiós! Bueno, tú y yo ¡Míralo bien! ¡Está bien! ¡Hasta luego! Escúchate, si me pasa algo te vas a enterar Claro, claro, ya lo escuché No quiero enterarme de nada Tú sigue, tranquilo Esta es tu casa Ya sabes que no puedes dañar nada, por favor Así que no destruyan la casa como la otra vez, por favor No, 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 tú tranquilo Mira, yo hago remodelaciones No destruyo ¿Qué? ¿Cómo que remodelaciones? Y mira, por ejemplo, esto ¡No! ¡No, espera, que la acabo de poner, por favor! ¡No, no, no, eso tampoco! Oye, la acabo de poner Acabo de organizar toda mi casa Está impecable La barrera, trapía Organicé todo La mesa, todo Y tú vas a romperlo, por favor Ya, ya no me quieres Le voy a decir a Cata Eh, pues si te... Le voy a decir a mi mamá Si te quiero No, no le digas nada a tu mamá, por favor Eh... Te prometo que si no le dices nada Te voy a invitar a un helado ¡Ah! ¡Helado! ¿De qué? Bueno, no sé El más dulce que tenga ¿De chocomoras? ¡De chocomoras! Así es Así como tu mamá no te deja comer dulce Yo te llevo y que te comas un helado súper dulce ¿Has visto? Pero si me dices eso Yo le digo a ella que me diste helados de chocomoras Y me volví loquísimo ¡No! ¡Loco! ¡Loco loquísimo! No, por favor No rompan las cosas Oye, para ya En serio Me está sacando la rabia No rompan las cosas de mi casa Acabo de ordenarla Uy, yo no sé qué te enseña Catanuncia Pero eres un niño súper insoportable Me sigue a cagantes Mira, toma Y me golpea Y me golpea Madre santa Mira, por acá abajo tengo unos juguetes Por si quieres jugar acá Y que te quedes quietecito Y no rompas nada Eh, mira Voy a guardar el pelo ¿No te hay juguetes? Eh, sí En la parte de acá puedes ver películas Puedes jugar en la Nintendo Que no hay Nintendo Ah, sí, acá está ¡Qué guapo! ¿Has visto? Ay, ¿y me lo puedes llevar todo? Por ejemplo, esto Eh, no No te puedes llevar esto Porque es mí Esto Es mío Y yo lo compré Con dinero Eh No, no, no Tú tranquilo El helado chocomol Está bien Oye, niño ¡Ya para de robarme! Mmm Míralo Y se queda callado ¿Qué quieres? Quiero helado Quiero comer Quiero jugar ¿No puedes jugar conmigo? Tú eres mi Mi mejor amigo ¿Qué? ¿Cómo que tu mejor amigo? Si soy tu niñero Improvisado ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Es que Es que Tengo un secreto Pero Pero no le di la cata ¿Un secreto? Bueno, bueno Está bien Cuéntamelo No le voy a contar nada a Cata Pero ¿Qué secreto es? Mira Tengo Un secreto Pero no le di la cata No, no le voy a decir Lo prometo Ya te dije Ah, así Ya lo di Es que sufro de la memoria Ese es mi secreto Tengo un secreto ¿Sufres de la memoria? Sí No puede ser El hijo de Cata Es un imbécil Es un bebé ¿Qué esperas? El hijo de Cata Es un imbécil Ni siquiera quiero conocer A tu padre Debe ser otro imbécil También Ay, madre santa Venga, vamos arriba Vamos a comer algo Que seguro tienes hambre Sube Sí, tengo muchísima hambre Tú me prometiste Un helado de chocomora Y quiero Y quiero una hamburguesa Y quiero Y quiero galletas Y quiero leche Sí, claro Te compraré todo eso Es más En mi nevera Está llena de comida Ay, mis cosas Están llenas de Comida para ti Mira, sabes que Mejor vamos a salir A comer algo Vámonos Voy a salir Niña ¡Ah! Ay, Dios mío Si te lo transportas Parece Chucky A ver, tranquilo Sal No pasa nada Vamos a darnos un respiro Cata nunca te saca de casa Pero yo te voy a sacar A comerte unas ricas hamburguesas Sí Y te voy a enseñar Cómo comerlas gratis ¿Cómo? Sí Hamburguesas gratis A ver Muéstrame Muéstrame cuánto corres De aquí a la esquina de allá A ver Corre Así Uy Uy Uy, es complicado Así Rápido Muy rápido Es muy complicado No creo que puedas comprar tú una hamburguesa Pero no te preocupes Yo corro muy rápido Ven sí A ver, ¿cómo? Ven sí Mira, yo soy Flash ¿Quieres ver? A ver, a ver Son la persona más rápida en este continente En este mundo de Minecraft No hay persona más rápida que yo ¿Estás viendo esa parte de allá? ¿Qué? ¿La cara o el tronco? La casa Con las puertas abiertas Ah, sí No, no la veo No, ¿cómo que no la ves? Mírala Es esta de aquí ¿Ahí? Ah, sí, ya la vi Ya la vi Ya la vi Yo abrí la puerta De lo rápido que soy Mientras tú no veías ¿Cómo? Así es Es más ¿Quieres verme Ir de aquí Hasta allá? ¿Dónde están esos aldeanos? Sí A ver, a ver, a ver ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Tú no estás haciendo nada Mentiroso ¿Cómo que no? Soy el hombre más rápido del mundo Es más Vamos a buscar esa hamburguesa Porque la verdad es que Buscar algo Con que entretenerte Está difícil A ver, por aquí no hay nadie Si no me da nada Empezar a golpearte Te enseñaré a caer cuando Como la mamá catalucia Que no, que no Que te prometo que mira En esta tienda de acá Acá mismo atiende a alguien Esperemos a que baje Ven, siéntate Vamos a comer ¿Aquí? No, en En este restaurante de acá Ciego Ya se parece a la mamá Está igual de imbécil Ay, Dios mío No puede ser Hola ¿Es un restaurante? Claro, es un restaurante 100% mexicano, güey Creo ¿Y qué hacen aquí? No sé Vamos a ver Que alguien nos atienda ¡Llegamos! Primero que todo ¿Qué es un restaurante? Es donde puedes ir ¿No te lleva ¿No te lleva a restaurantes Que te anuncia nunca? No Ay, Dios mío Nunca Me da Me da chocotorta Ay Y helado no No, helado no ¿No te da helado? Bueno Nunca No pasa nada ¿Y qué pasa con el... Me dije que soy alérgico ¿Papá? ¿Papá? ¿Cómo? Abuelo Digo ¿Qué? ¿Cómo que abuelo? Abuelo Oye, espera que no está hablando Vámonos de aquí, hijo Ven, corre Estoy mirando en los vídeos Demasiado raro Oye, ¿qué? ¿Qué significa esto? Me he quedado patifuso ¿Cómo que patifuso? Papá, este es el hijo de Cata Bueno El hijo de Cata Pero si se parece a ti ¿Qué? ¿A mí? Oye, está muy mítico Digo, abuelo Digo, abuelo Eres mi nieto ¿Qué? Por fin, hijo mío Me estás durmiendo Oye, tú ¿Qué tal? No es mío No Oye, uy Si que pega fuerte Oye, pero no le pegues Papá ¿Por favor? Pero si él me está pegando Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, que no le pegues A mi hijo Que chico, un cuchillo enterrado ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Hijo? Papá Que no es mi hijo Te he dicho que no es mi hijo Solo que es la emoción del momento Que no le pegues a ¿Qué? Hay hijo de Cata Estoy demostrando A ver si tiene la piel dura Ay, Dios mío Madre Hijo No lo tengo Hijo, vamos de aquí Hijo, vámonos Ay, no me sale papá No me sale No me sale Pero no vais a dejar Que les invita No, gracias No queremos comer aquí Vámonos, hijo Digo, niño que no es mi hijo Bueno, tenía unas buenas hamburguesas Y tacos Ay, hamburguesas Y tacos ¿No te quedan así? Sí, y tacos Papá, sí, sirvenos Tenemos hambre Papá A ver A ver He preparado esto Para el hombrecito De la casa ¿Qué? A ver, esto por acá Y esto por acá Aquí te lo voy a servir Además de esto Esto sí me gusta Papá ¿Y para mí no hay nada? Para ti Como eres un poquillo más sensible Te doy esto vegano Y una creepypasta Muchas gracias Le dieron lo mejor a ese niño Estoy lleno ¿Te ha gustado? ¡Qué fuerte eres! Lleno y un poco mareado Esto está muy bueno Está mareado Oye Deja de darle limonada Suéltala Oye Pero la limonada Le hace bien Ay, que la hace bien Vámonos de acá Un niño calvo Tengo sueño No, ya tengo sueño Me quedo a dormir Un momento Espera Pero como que quedarte Acá dormido Un momento Sal del restaurante Este calvo Fuera de acá papá Venga Vámonos Me llenas de orgullo ¿Qué tienes? Tengo ganas de ir al baño Ay, Dios mío Tengo que me vas a tener que cambiar el pañal ¿Cambiar el pañal? No, dile ahí papá Ay, Dios mío Vámonos a casa Corre Ay, Dios santo Corre, 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 corre ¿Qué no sé correr? Corre Ay, no puede correr Se chorrea Ander, corra Ay, guácale Estoy atrás Oye Ay, me ocurre Voy a llamar a Cataruncia ¿Qué más huele? ¡Sausilio, Cataruncia! ¿Qué más huele? Está llorando Está llorando ¿Y esa quién es? ¿Hola? ¿Qué más huele? ¿Qué más huele? Mira lo que hace ese niño Sí, pero no le eché agua ¡Que no es agua! Que no es un perro Es un niño Que no es agua Oye, usted sabe ¿Esto no es agua? No A ver Aquí yo la veo como agua No, no sale agua Sabe como agua, señora ¿Qué es? Yo la veo como agua ¿Esto no es agua? Ay, está loca Vámonos, vámonos de aquí, guiño Vámonos, vámonos, vámonos Adiós, señora ¿No tiene chocotata? Oye Tú te ves muy guapo Corre, corre Vámonos Métete aquí Métete aquí Métete aquí Oye, ya se está acabando el día Mira, ya está bajando el sol Y cada no viene Es una irresponsable Cuando venga te lo juro Que voy a agarrar la del pelo Y le voy a decir Que está precioso ¿Te estás cagando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Llévate a tu hijo Límpialo ¿Yo? ¿Cómo si yo fuera su papá? Ni que fuera mi hijo Largo ¿No me pago? No me pagues Ay, no, mamá ¿Cuándo le vas a decir? ¿Cuándo le vas a decir Un solo es mi papá? No, yo no tengo nada Que decirle ya Este hijo ¡Toro! Espera Un maturinero Gracias ¿Un dólar por cuidarlo todo el día? Claro ¿Quieres algo más? No lo vuelvas a traer Cata anuncia Lo traeré más meses Es toda responsabilidad No, chicos No puede ser ¿Cómo que un solo dólar Por cuidarlo? Quizás hasta se peleó A puños con mi papá Con mi papá ¿Saben qué? Yo me voy a dormir Estoy ha sido muy cansado Deje todo el mundo Un like Y suscríbase al canal De mis amigos Que está acá abajo En la descripción Ya me voy Vamos a dormir Un dólar Un dólar Tacaño